buenos días bueno la madrigal siempre forrajeando y buscando comida para llevar a la mesa ah que bueno y me encuentro con esta maravilla miren esto amigos buenos días como es este meneo 100 pesos a la libra y como se llama ese pez? esto se llama miralo oye mire monono que es de la especie de los labeos ah si? es de agua dulce y va a dar 100 pesos a la libra ah mira que bien he hecho entonces esta aqui en 42 y 19 y es sabroso es como la tilapia ah ya